Apio engaña a Barbie pa' que no lo nominen Pues bueno, Apio está trabajando y haciendo su estrategia Recordemos que Apio siempre ha sido un habitante el cual siempre dice, hace y crea su propio contenido En cuanto a que lo salven, hay que ser realistas Ahora bien, también sabemos que Apio siempre ha formado un tipo de pacto con él mismo o con los del cuarto cielo Para generar este tipo de contenido Apio siempre va con todos, con cada uno de ellos, agarra cierto tiempo para que él no salga nominado No sé si su estrategia es simplemente no salir nominado hasta la final o no entiendo muy bien Pero en algún punto le va a tocar Si no es esta, es la siguiente, ya de la siguiente, si no se salva Yo siento que si aplican la salvación a Barbie, ahí sí le van a dar hasta para llevar a Apio Y si no, si Jorge gana el liderato, pues es igual Así que al final de cuentas todavía hay mucho tema, hay mucho contenido No sabemos qué opinar de todo esto Pero a Apio como que no tiene nada en el team infierno O por lo menos hasta los de su propio team dicen que Apio es un traidor Por eso ya empezó a atacar otra vez a Bárbara Que ya estamos acostumbrados a que diga, que haga, que siempre muestre su verdadero ser Que pues simplemente a la única que tienen que criticar es a Bárbara Bueno, los del infierno sí critican a Albacete y también a Barbie Pero más a Bárbara porque todavía está ahí Todos lo sabemos, todo esto está interesante Pero al final de cuentas Todo está muy, muy genial Pero dime tú, ¿qué opinas? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos veremos, chao chao